Punto de acuerdo por Salvador Aquino para solicitar comparecencia de la titular del INJUDED. Villahermosa, Tabasco, 10 de octubre de 2012. En su momento, el diputado Cristian Salvador Aquino Mena, presentó en tribuna, un punto de acuerdo, para que la sexagésima legislatura solicite la comparecencia de la directora del Instituto de la Juventud y el Deporte en el Estado, Melchif Franco Ruiz, ante la Comisión de Cultura y del Deporte, con el propósito de que explique la aplicación y destino de 76.6 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2011. En el documento turnado a la Junta de Coordinación Política, Aquino Mena detalla una serie de acciones que van en retroceso de los avances que en materia de deporte se habían conseguido en el Estado. El diputado perredista resaltó que en el informe de resultados proporcionado por OSFE sobre la revisión a la cuenta pública 2011, se desprende que dicho instituto ejerció más de 35 millones de pesos en tan solo dos proyectos con aportación estatal, de los cuales se desconocen qué consistieron, dónde se aplicaron y para qué, puesto que dicho documento permite conocer las acciones realizadas por el órgano superior de fiscalización del Estado, y no las ejecutadas por el Instituto de la Juventud y el Deporte. Gracias.